La finca en el jardín perteneciente a la UAB Agroalimentaria en Pilón, se propone incrementar la siembra de varios productos con incidencia en la cadena nutricional y alimentaria. Vamos a embarcar dos hectáreas de plátano vianda y cuatro de yuca, que sea que vamos a completar el área con esos crones. O sea que la finca ya con eso, nosotros completamos la finca y ya empezamos a partir del mes de abril, ya empezamos con el boniato. También tenemos el ñame que ya se está llevando para el mercado. Que ya se está consumiendo, igual que el plátano vianda anterior que he tenido. Esta unidad incluye la finca de semilla agámica, la cual tiene sus propósitos en una considerable porción de tierra. Esta finca tiene 18 hectáreas, es decir, que es una finca bastante grande. Estamos incrementando aquí, que hoy es deficitario el esqueje o rejo del boniato, que lo estamos haciendo como banco de semillas, para que dentro de 70 o 75 días ya podamos cortar los primeros rejos para incrementar nuevas áreas. Tenemos el plátano burro aquí, que es para semillas. Tenemos aquí la yuca 80 más 1. Tenemos aquí una yuca que es oriunda de aquí, del municipio de Guamá. Como ves aquí, las 18 hectáreas, unas están sembradas, las otras están en proceso de siembra. Pienso que sí, que en medio de la situación que el país tiene con recursos y con muchas cosas, pero estamos haciendo cosas. Clones de plátano, yuca, boniato, ñame y otros, son los productos para aumentar las ofertas y satisfacer la demanda de los pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.